Voy, entonces... ¿Tienes ahí igual que la sientes? Porque me entró la de cagar. Me entró la de cagar. Ey, ¿Quiénes están limpios para el momento? ¿Quiénes están limpios para el momento? No, vamos a ver, solo el juez, hielo, yo y la Caro. Ahí todos tienen huevos. Ah, aquí es de cagarla. Así no lo voy a poder agarrar. Sí, sí, sí. ¿Viste cómo le hizo la nena? Un solo chutazo, así. A ver... ¡Ah! Sí, aquí hay un solo chutazo. Nadie va a estar que esperen. Sí, sí, sí. Está fácil. Radio. La radio está tocando mi canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Dime... ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Qué partidelosa! ¡No es tan fácil! Ey, va, no es el fila, no que... Ya saben el orden que llevan, va. Sí. No, no, no. A Rocío le toca. A mí me toca. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, para giala, para giala, para giala. Todos saben el orden que llevan, va. Después de quién van. Así se hace, así, sin ver, así. Si le va a tocar una onda, que le toque, así. ¡Va a ser quejé! ¡Tiempo! Volte a ir al otro lado. ¿El tiempo? Voy a llevar el tiempo. Ajá. ¡Tarde! Una tarde, güey. Yo la veía. ¡Ey! Jajaja. Por ahí quedan dando un poquito, bro. ¡Eh! ¡Oh, mira que el igual de lo que le queda! ¡Juan! Esa canción de los temerarios. Una tarde, güey. Una tarde, güey. Jajaja. Una tarde, güey. Una tarde, güey. Una tarde, güey. Una tarde, güey. ¿A quién le toca? A mí. ¿Y yo le agarro, po? Sí. ¿Solo se mangueaste? Sí. V2 viene. Esto va a ganar. Baja. V2 va a tocar. V2 del otro lado. V2 del otro lado. V2 del otro lado. V2 del otro lado. Permítame. Dice... ¡Alárgame! Ya va el tiempo, va. No, güey. No, güey, porque yo no me lo puedo. No sé. Va. ¿Tiempo? Ey, el cronómetro, ¿quién lo tiene? Pues yo de todas maneras iba contando, en segundos, pero... No sé cuál canción es. ¿Es una nueva tripa? ¿Es una nueva tripa? Esa es, arráncame la vida. Arráncame la vida. ¿Quién lo escribió? Dale vos. ¿Y cómo dice? Arráncame la vida. ¿Cómo es que ella lo pidió? Ella lo pidió. Pues sí. Ella lo pidió que dejó la tripa. No, no. El que... Aquí, en el orden, en el orden. Cargo. Agarre la harina, mire, y... De arriba abajo y todo el pinche. ¿Quién le echó la harina, yo? No, no. ¿Quién mata así, verdad? Negro, hágase un ladito, por favor. No baje la cara. No baje la cara. Guacala de perro. Va. Así, así, así. Exactamente. Guacala. Levante la cara. ¡Ay! ¡Por Dios! Aquí están los amasacrados. Ahorita hoy ya no se vuelve. Yo quiero preguntar algo ahorita. Digamos. Si estaba una canción ahí, y yo me puedo ver la canción del principio y la palabra de ese de último, la puedo cantar toda la canción. No. No sabe el pedacito. Tiene que decir... O sea, tiene que cantar el pedacito y que diga. ¿Vos escribiste una canción que hacía? No. No. No, yo por eso le preguntaba. No, no, no. Por lo menos un ejemplo. La canción de tarde me la puedo. Yo todita la canción, todita la canción que ha pasado, la que yo no, la que yo escribí. Es que mira, te digo que, es la aflición. Porque vos, cuando no estás participando, vos así estás bien, así sereno. Pero cuando pasas, te agarra una sofoca, aquel. Claro, pase. Claro. Y mete la mano ahí. Dios diste de los papeles. De otro lado, vuelta. Ajá. Ya estuvo. ¡Bruja! Ya le tocó. Cállense, cállense, cállense. Ay, como dije esta canción de la brujita. Tiempo. Ay, no es brujita, es bruja. ¿Quién escribió ese nombre? No, no es brujita, es bruja. ¿Quién escribió ese nombre? Bruja. En la casita de la bruja barriada. Dicen que sale. No. De la vieja, en la casita de la vieja chorreada. Dicen que sale, que sale una brujita. Vaya, es brujita, es bruja. Pero no dijo nada. Ajá. ¿Quién escribió ese nombre? Yo. ¿Cuál canción? Ay, Dios mío. ¿Cuál canción? Yo creo que a mí me va a tocar para allá. Dijimos, dijimos. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Ajá. No, espérate, espérate, espérate. Ah, no, no, pero como él la escribió por esa canción, así que dale. Es que está caro. ¿La cara tiene? No. Claro. No, aquí también, por su gusto mueve que me estén parado. No, por favor, lo hubieras echado. Su gusto. Uy, viejón, escérenme a suscríbanse. Ustedes se van para otro lado, lo importante aquí es la... Mmm, que cara. Recomisión, sssh, gordo. 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 ¿Pero me pongo para las espinillas, viejo? Ajá, que me pongo para las espinillas. Chiclo. Bueno, consigo el siguiente. Ok. La Keni Meta la mano Sin miedo, sin miedo Va uno, dos Piedras Otro tortazo Las mismas piedras Las mismas casas Pero no la misma gente No le pegués a mi ¿Y qué te lo vas a comer? Améntalo ¿Para ir por ahí ponelo? ¿Para qué lo vas a amentar? Suena bien raro Destripa eso Que siempre lo vamos a lavar No, pero ¿Cómo lo voy a hacer eso yo? No, joder Al juez, ahí déjalo que al juez lo vamos a estripar No, tampoco Ahí ponelo Mira a mí la gente Delicada, mi hermano Yo soy de Charral Y a mí me pueden Estripar todos los más jodiondos Tiene una fuerza este juez ¿Quién quiere tripar lo más? La harina de hielo La harina, la harina Yo lo voy a estripar y no lo golpeé La harina Haga la carruza Levanta la cara Sí Levanta la cara Es que la harina Como está mojada Siento ¿Y cómo ya la mojaron? Ahí está Ahí está Ah, ah, ah Solo se le dieron los ojos Los ojos limpiaste no va a dar Solo se le dieron los chuchos que se sacuden así Se sacuden la cara ¿A quién le toca? Al juez Juez, venga para acá Este juez está la cara Lo afrenta Me rayó Se rayó porque no Este es muy pano Le quebraron Ajá, ajá No lo muevas No lo muevas Sí, sí, sí Agárralo, agárralo No está bien Voltea por otro lado Juez Sí Ya lo tengo Va, órale, órale Se voltea por otro lado Otra vez así Te cae el tortazo Yo lo estaba moviendo Sí, te cae el tortazo A mí la gente tramposa Me cae Gordo Ya, ya lo estás leyendo Y con el papá le cuente Ya van cinco segundos ya Voy a ver qué dice Música El huevazo No sé qué ¿A quién le toca? ¿Quién va detrás? Ya, ya Es que es música romántica Ah, pues se vale Ahora dijémosla Es como El tortazo Por hacer trampa Ah, desgraciado Desquítese ¿Qué van a ver? Describete abajo ¿Le puedo echar la harina yo? No Bien No Es tripe, se lo dio un solo No, no agaché la cara No agaché la cara Así se hace La harina Este juez sigue Mira, pellazo Grinch Grinch ¿Me das la navidad? ¿Quién le toca? A la pati A la pati, órale Sígale, sígale, sígale Otro tortazo En madriza, en madriza, en madriza Aquí esto está muy urgente De todas maneras, cuando usted lo vea Entonces cambia su cronómetro ¿Qué es lo que dice? Ah, sí Véala El que escribió esta canción Nada ¿Pare? 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 ¿O pared? ¿Pare? Ah, o sea, ¿se ha propensado? Va, ya se ha propensado ¿Y quién ha escrito la canción? Yo ¿Qué? Contra la pared Porque si hubiera sido Esa pared Ahí le caído el tortazo Recumir Porque Ajá, vaya, vaya Sí, porque si hubiera dicho Si hubiera dicho Esa pared Sí, por eso la había escrito Pero como me acordé Pues sí, porque estaba ¿Te gustaba la canción? Y yo dije ¿Qué? Cero tajo Que voy a llevar Desde que viene Por eso cuando yo la había Esta es la letra Ya tanteaba Síguelo, compañero ¡Dale, nena! No, no baje la cara No baje la cara Levantada arriba Arriba así El pecho erguido No, 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 no Ahí quédese, ahí quédese Va Nena Madame, permítame Ajá Eso está tierno todavía No voy a respirar Es que me guato Nena, empieja de hacerlo Es que así no se queda pegado Ya no ha ido Va, ya estuvo Allá estuvo, ya estuvo Así es que tienen que hacer Volte a ver por otro lado Y meta la mano aquí No vamos a estar ya con ¿Vean? No, esto no me vale ¿Y por qué? Tres letras, ¿no? ¿Quiero ver? Tiene que ser una palabra No, y no es Ah, pero dale Ahí está escrito ya Espere, espere, espere Que no se ve bien Ajá No, porque era nomás Dale, hombre Dale, hombre Dale, otra Espere Espere Él me mintió Me mintió Huevo Huevo ¿Quién escribió esa banda? Blanco Escupe ¿Quién lo escribió? Era una palabra Ah, pero más fácil Porque solo te podía poner Mintió ¿Quién escribió la canción? Dabu, le tengo que escribir ¿Por qué no? No, porque miraba Otra canción no podía decir Tal vez él me mintió Ah, pues no Él escribió el agua Así que hay que tocarle Porque la primera medida Dabu, le escribió Ah Jajaja Después le vamos a preguntar Por las canciones Tal vez, mirá Otra canción no podía decir Dabu, dabu, dabu Dale, dale ¿La cara le canto llave? ¿Cuál? Si, esta es la letra de agua Él me mintió Él no me amaba Él me mintió Ah, sí Si, dale, dale, dale Strip No agaché la cara, nena Miráte, el pelito Falta una pócima Falta la pócima La pócima de pedorrines Por siempre Dijo Choy No, levanta la cara No, levanta la cara, nena No se está limpiando la cara ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Recumín Venimos con Recumín Y venimos con las canciones En el siguiente muy video